que pasa novenales que tal que buenas a todos y que tal maldoltoosagme y venimos hoy a un nuevo eterim de bunda pinchitos asi en el ultrapi capetapórica en la que chincheto y yo hacemos miles de aventuras y corremos cosas corremos cosas muy buenas chincheto hemos hecho círculos en minecraft ya tio somos epicos o no somos épicos somos mas epicos que la hostia has visto la no actualizacion de minecraft que has tenido la mineconline chincheto runas uy No, eso no está bien No, escúchame Ay, ay, ay No, no, no Hostia, eso para rascar la espalda Ojo, eh Escúchame, me ha dejado las lorzas Me ha dejado las lorzas como nuevas Lo de las ranas se han copiado de nosotros Si Se han copiado del mundo chiquito Los hijos de puta O sea, viene Mohan Y se copia de mundo chiquito Hostia, mira, soy Mike Oldfield Con las tubular bells Pipo, pipo, pipo Pipo, pipo, pipo Oye, corro a tocipote Claro, porque nos pusimos cosas de correr a tocipote Espera un momento ¿Tienes más campanas? No sé si hay más por aquí Por favor, necesitamos más campanas Un momento, vamos a parar un momento con el create Pero es una cosa muy importante esto Voy a buscar campanas Voy a buscar campanas, necesitamos campanas Rápidamente además, eh O sea, una cosa imperiosa, ahora mismo Se me acaba de ocurrir una cosa chincheto, maravilla ¿Imperiosa como el caballo de Don Jesús Gil? Como el caballo Como el caballo fascineroso Yo le sigo llamando Don Jesús Gil Gil Porque como fue jefe mío Y esto, aquí acaba la historia ¿Cómo? Yo lo sigo tratando de usted Espera un momento, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no me sé yo esto? Te lo cuento fuera de cámara Escúchame ¿Tú has sido... ¿Jesús Gil ha sido jefe tuyo, chincheto? Don Jesús Gil Escucha, ¿en qué línea temporal... Eh... A que resulta extraño ¿En qué línea temporal Jesús Gil ha sido jefe tuyo, chincheto? En esta, en esta En esta, en esta En esta, en esta No... no... Entrarlo, pues... Yo que sé Michael Phil, pero... Aquí no Aquí es ¿Tú sabes que yo he trabajado en una cristalería? ¿En qué sitio más raro has trabajado tú, chincheto? Bueno, a ver... El trabajo con Don Jesús no era raro Eh... El sitio más raro donde he trabajado Eh... Uff... Uff... Qué complicado, tío El sitio más raro Yo sé uno... Es complicado Yo tengo uno Bueno, no es un sitio realmente raro ¿Vale? O sea... O sea... He descubierto un truño de estos Mira un farol Te lo llevo No, necesitamos campanas Eh... Pero... A falta de campanas, faroles Yo tuve... Yo he tenido... Yo he trabajado en un sitio... Chincheto una vez Estuve trabajando De... ¿Sabes? Las máquinas estas Para pagar con tarjeta? Los TPVs TPVs TPVs, ¿vale? Pues yo estuve trabajando de instalador Tengo... Tengo un amigo que tiene una empresa de TPVs Me ha apoyado Y yo bastante bien Estuve trabajando un... Un tiempo de instalador Y... De... De... De TPVs, ¿vale? Sí... El trabajo era instalador y reparador Pero realmente no reparábamos nada Porque... Eh... Tú llegabas al sitio Y si no funcionaba el TPV Pues cogíaslo Lo cambiabas por otro Y ya se encargaba otra gente de repararlo Pero bueno Instalación y reparación de TPVs, ¿vale? No te dedicabas a lo que es la reparación... Eh... Per se... Eso es Del... Del... Del parato Sino que tú ibas y decías... Esto... Lo mirabas... Eso es... Y decías... Se ha roto... Se ha roto... Y entonces lo cambiaba por otro nuevo Y ya está... Y... Y... ¿Vale? Muy fácil de instalar y tal Bueno, pues una vez... Una vez me dijeron... Tengo... Tienes que ir a la calle San Bernardo... Número... Número no sé qué... Y no sé cuántos y tal... Y yo fui para allá... Y cuando llegué... Eh... La entrada del local... Pues no estaba clara... No estaba muy clara... La verdad... O sea, es una entrada... Era una entrada que no estaba demasiado clara... Digamos, ¿no? Y yo llamé a la empresa donde estábamos... Y digo... Oye, que esto no está aquí muy claro... No sé cuántos... ¿Es aquí seguro? Sí, sí... Es ahí... Eh... Era un sitio de... Era un sitio de mujeres que fuman chincheto... O sea, era un sitio... Esta historia no... Era un sitio que había neones... Claro, y tienen... Y tienen TPV... Claro... Es que hay también... En esos sitios también tienen TPV... Había neones... Que... Que... O sea, parecía... Parecía la habitación de un streamer chincheto aquello... O sea, cuando todavía no... Cuando todavía los streamers... No se habían vuelto locas con los... Con los neones... Pues... Esta gente ya lo había inventado... Y... Y claro, tuve que instalar el TPV allí... Se había roto... Y... Bueno... Pues resulta... Resulta que... Escúchame, escúchame... Resulta que era un sitio... De topless... O sea, eran... Iban las... Las señoras... Señoritas... Iban en tetas todas... Yo... Entraría a reparar... Tuve que entrar allí a reparar... Cuando vi el percal... Dije... Vamos a ver... Que yo me iba a reparar... Ojo... Esto... Esto que coño es... Eh... Claro... Esto que coño es... Bueno... Eh... Intentando no mirar... Pero claro... Es que... Es que... Además las cabronas... Como me vieron... Me vieron la cara de pardillo... Porque me vieron la cara de pardillo... Nunca había entrado en un sitio de esos... Escúchame... Chincheto... Las hijas de puta... Se descojonan de risa... El dueño me decía... Eh chaval... ¿Te quieres tomar algo? Digo... No, no... Yo mirando para abajo... Todo el rato... Como un... Mirándome... Mirándome los zapatos... Digo... No, no, no... Yo solo quiero arreglar esto... Y irme de verdad... Y me dice... Hombre... Que está ahí que arriba... Que no creo que... Y me dice... Pero escúchame... Que invita a la casa... Hombre... Tómate... Tómate lo que quieras... Y yo que no... Que no... Se digo en serio... Digo... Es que no tengo hambre... Ni sed... Digo... Solo quiero arreglar esto... Irme de aquí... Por favor... Que coño... Ay... Chincheto... Que mal lo pasé ese día... Joder... No fue buen día... O sea... Fue... Claro... Luego salí... Salí es polla de risa... O sea... Salí escojona de risa... Porque... Me... Me... La situación fue... La situación fue muy cómica... La verdad... La situación fue bastante cómica... Pero te lo juro que no... A ver... No sé cómo decir... No fue cómodo... No fue cómodo... Porque claro... Si tú entras en un sitio de esos... Y ya sabes a dónde vas... Y a lo que quieres... Y lo que quieres hacer... Pues guay... Pero claro... Yo... Cuanto más TPV... Cambiara... Más cobraba... ¿Sabes? Me podía entretener... No me podía entretener... Hostia... Battle Towers tú... Esto que coño es... Aquí lloro... Oye... Mucho... Mucho bioma... Mucho... Muchas cosas... Pero... Aldeas... Pocas... Aldeas... Pocas... Oye... ¿Qué pasa? No tengo aquí... Oye... No tengo mucho maná tampoco... No te creas... Este... ¿Qué spawner es? ¡Un spawner de vexes! A tomar por culo... Tienes la mitad del anillo de... De verde... O sea... Tienes maná... Pa' aburrir... Me estoy llevando aquí oro... Y neintas... No sé... ¿Qué me he metido en un sitio? ¿Esto es un armario? Ya te veo... ¡Ja! ¡No, chincheto! ¡Ya salí del armario! ¡Ja! ¡Un puto armario! ¡Hostia! A ver... Bueno, pues no sé, chincheto... A mí este tipo de... Es que... Es que fue muy... Fue violento... Fue gracioso después... Yo me reí mucho... Ya después... Luego cuando lo cuentas es gracioso... Pasado... Claro, para contarlo fue gracioso... Pero... Pero en el momento... En el momento fue un poco... Trambólica la cosa... He de confesar... Que fue realmente trambólica la cosa... ¡Mire, mire, 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 mire! ¡A tomar por culo! ¡Putos zorros que se acaban de cargar a una gallina delante de mi... De mi narices! ¡Hostia! Yo lo que he encontrado ahora, chincheto... Es... Todo el lag del mundo... Ahora ya está... Oye, vaya mierda de loot que hay aquí, chaval... ¡El loot! Una puta mierda... Oye, por cierto, ayer... ¿No viste ayer de verdad lo de... ¿Ve a Minecraft Live? Eh, no, no, no... Estaba... No viste nada... Estaba estas otras cosas... Pues... Escúchame, chinche... Mmm... Puede ser... Una de las actualizaciones más épicas que ha tenido Minecraft... Yo sí lo sé... O... O sea, no lo he visto, pero lo he leído... O escúchame... O... O puede ser la mayor cagada... ¿La mayor cagada? ¡Jodas! ¿Qué ha hecho Minecraft? Sí, sí... ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Porque como no lo hagan bien va a ser una puta cagada... O sea, si no lo hacen guay... O... O que solo tienen que poner ranas... No, no, no... Hay más cosas, hay más cosas, chincheto... Aquí hay más cosas... Ah, vale... O sea, eso da... Da para mundo chiquito, eh... Da para un mundo chiquito... Épico, además... Ah... Pero... ¿Cuál empezamos a meter hoy en...? No, no... La 1.19... ¿Qué cabrones? A partir del año que viene, chincheto... Hostias, hostias, hostias... A partir del año que viene... Esto sale en el 2022, ¿vale? Esto sale en el 2022... Que bien podemos... Bien podemos... Jugarnos un mundo chiquito a las Ernapsos... Escucha, escucha... Mira que pe... Mira, árboles calabazas... Mira eso... Esto que mierda, eh... Hola, qué bonitos... Uh... Arbol bazas... Arbol bazas... Oye, ¿sabes que no hay poblados aquí... En este lugar? Que no estoy encontrando... Ni más a la campana... Ya, no sé por qué... De repente te he dado porque quieres campanas... Pero... Si es que la necesito... O sea, es una cosa que necesitamos... Si o si, en mundo chiquito... No sé por qué en esta altura de la vida... Solo tenemos tres campanas... La verdad... Y son necesarias, eh... No es que yo lo diga... Es que... Es que es así... Mira, me llevo bambú... Que no teníamos bambú... ¿Has visto? El viaje ya... Lo hemos aprovechado... Qué biomas más bonitos, tronco... Bueno, pues vamos a poner... Una cosa, chinchete, se llama... La Deep Dark... La... La oscuridad profunda... ¿Vale? Que va a haber... Una cosa que se llama... Dark Cities... Ciudades oscuras... Que va a haber... Unas cosas, chincheto... Va a haber unas cosas que... Que te dan miedo con sonidos... Que dan mucho miedo... Y... Y van a meter a un señor que no se lava... Que se llama Warren... El Warren... Que no se lava... ¿Y qué se supone que es el Warren? El Warren es un bicho... Que va por ti... Y te mata de dos hostias... Si tienes armadura de nederite... Te mata de dos hostias... Y... Si tienes... Si haces ruido... Va por ti... Entonces te da mucho miedo... Me acabo de encontrar... ¿Tienes que ir en Sigilum? En Sigilum a tope... O sea... Metal Gear... Metal Gear Minecraft... Acabo de encontrar... Una... Una manzul... Y me la metes... Ajá... Pues... Eh... Maravilla, chincheto... Maravilla... Creo que... Si lo hacen... Si lo hacen bien... Va a ser ultra épico... Si lo hacen bien va a ser ultra épico... Y si lo hacen mal... Pues efectivamente será una... Una puta mierda... Guaya... Yo confío, eh... Confío en que lo... En que lo hagan bien... ¿Aigan? ¿He dicho aigan? Que lo hagan bien... Ah, puedes decir aigan... No, yo confío... Confío en que lo van a hacer bien... ¿Vale? Que... Confío... Confío en Mohan... Además... Querían meter la... La Deep Dark... Confiando en Mohan mucho tiempo... Mucho tiempo... Querían meter la Deep Dark... Eh... Ahora ya... Para la 1.19... Pero... Hombre... Si han decidido a posponerlo... A mí me gusta, eh... Sí... Lo van a posponer... Para hacerlo bien... Pues a palabras textuales, eh... Eso... Eso me gusta... Dice... Para hacerlo... Para hacerlo rápido y mal... Lo que vamos a hacer... Es posponerlo... Y lo vamos a hacer bien... Hijos de puta... Eso me dice mujer a mí... Vas a explotar, hijo de puta... A mí no me explotes en la cara, eh... Es que, claro... Esto quita todo la... Esto quita todos los troncos... O sea, yo hago así... No, no... Eso le das... Y... 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 Y a Dios... A Dios muy buenas... Y quita todos los troncos... Ten cuidado... Ten cuidado con ese hacha... Es peligrosa... Chacho, pero esto quita... Es muy... Es muy te pericolosa... Es pericoloso esto, eh... Bueno, pues, Chinche... Muy... Muy feliz... Muy feliz de la... De la actualización nueva... ¿Dónde vas, Perico? ¿No se llaman Perico? ¿No se llaman los Pericos? ¿O Filip? Creo que el nombre de Filip... Es mucho mejor... Para estos hijos de... Del mal... ¿O Filip? ¿O Dominique? ¿Qué es nombre de peluquero francés? Dominique, es verdad... Bien podría... Bien podría ser un nombre de peluquero francés Dominique... ¿Cómo te llamas? Me llamo Dominique, coño... ¿Peluquero? ¿No? ¿Peluquero? Dominique... 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 Tengo el inventario llenísimo de mierda, eh... Que lo sepas... O sea, no... No entiendo por qué... Pero tengo el inventario llenísimo de mierda... Yo he venido aquí con el... Con el inventario vacío... With my inventory... En ti... Veo si lo piso arriba... A ver qué coño me encuentro... Entonces, Chinchetto... ¿Tú no tienes ningún lugar... Eh... Eh... Raro... En el que has trabajado? ¿Tú sabes que yo también trabajo de cristalero, Chinchetto? De... Ah, cristalero también... A ver, si vas a ver... Tiene más oficios que yo... A este paso... Es que he tenido unos cuantos... No, no, no... Lo que es que hay muchos que son... Ocultos... Pero yo he trabajado de cristalero... Oye, un rey de boseo... Te reviento, hijo de puta... He trabajado de cristalero... En una fábrica... En... 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 En Torrepacheco... En Wisconsin... No, no... En Torrepacheco... Allí... Con los dueños... Los dueños de la fábrica... Estaban locos perdidos, Chinchetto... Que cargaban los cristales a los camiones como sepan melones... Luego decía... Se ha roto... Yo digo... Se ha roto... No se va a romper... Se ha tirado... Ha tirado el cristal... Trabajé en una empresa de mudanza de pianos... No se si eso... Bueno, está bien, está bien... Adentro de lo raro... Nunca rompimos ninguno, eh... Pues vaya puta mierda... Es decir... O lo sacas por la ventana... O lo sacas por la ventana... Y... Y... Te juro que yo creo que había algunos... Algunos pisos... Que habían construido alrededor del puta piano... Pues sabes que... Sabes que no... No vas muy desencaminado... Porque hay gente... Hay gente que... Que... Lleva el piso... El piano... ¿Sabes? De obra... Sin haber... Sin haber puesto los cercos de la puerta todavía... Claro, claro, claro... O sea, lo llevan de obra... Y entonces eso... Pues... Eh... Mira... Un... Un Vex... ¿Sabes? Esto es un... Un ally de lo que van a meter... Madre mía, tío... Es que la votación de los mobs... Es que me cago en la puta, eh... Gente no sabe, tío... Van a meter un mob nuevo también... Que no vale para nada... Eh, poblado, 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 poblado... ¡Uh! Yo aquí tengo ahora mismo una situación, eh... Acá de existir sin círculo... Sí, pero vamos que esto está... La campana... Está todo controlado, eh... Con papá... Oye... Estamos tan rotos... Que es bastante fácil esto, eh... Me voy a tocar una caña de bambú... Porque igual me llevo el puto bosque entero, ¿sabes? Ajá... Ajá... A ver... Tú, Johnny... Johnny Tecno-Sca... Está te quedo... Ya... Johnny Tecno-Sca... Eh... Rusty... Iron... I'm got... Metal... Su puta madre... Tal... Mira, una silla... Y... Esto me lo llevo... Hay una bruja por aquí... Siempre va bailando Tecno-Sca... ¿No te acuerdas de Tecno-Sca, tío? Muy claro que me acuerdo... ¿Cómo me voy a acordar? Eh, tío... Una casa de brujas imitada un poblado... ¡Qué cojones! Claro, tíos... Es que con los mods... Cualquier cosa... Uy, 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 uy... Creo que acabo de... Acabo de cortar media jungla, chincheto... ¡Uy, uy, uy! Creo que acabo de cortar media jungla, eh... O sea, sin exagerarte... ¡Uy! Madre del amor hermoso, es que estás... ¿Y exagerando? No, pues sí, pues sí, te he cortado media jungla... Otra bruja aquí... joder pero esto es un esto es un otro otro otra de un geón de éstas pues sí qué acabas de cantar el frío chincheto enserio yo soy muy tiktoker soy tiktoker de profesión qué pasa qué pasa qué pasa con tiktok tío qué está pasando la verdad es que está haciendo famosa muchísima gente no sé cómo monetizan yo creo que las hacen famosas en tiktok pero luego no monetiza tiktok monetizar en tiktok es jodidillo no 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 es que sea jodidillo es que no se monetiza en tiktok no es jodido pero promos dentro pero no hay anuncios claro no hay anuncios ni nada o sea ahí no se monetiza ni hosties o sea tú puedes hacer una promo de cosas pero no monetizar lo que es monetizar tal cual lo conocemos en formato youtube no no monetizas bueno ni en formato youtube ni en formato instagram que en instagram también se monetiza por cosas como monetizas tu instagram? puedes hacer campañas si pero igual que en tiktok eso es igual que en tiktok no por anuncios no por anuncios no se monetiza vaya loot más bueno tiene esto eh unos huevos vaya pero podían poner campanas la verdad loot recompensa 500 campanas listo eh tengo tengo un problema aquí eh coño coño espérate que hay preston pero que me estoy volviendo loco con esto ahora mismo eh por qué por qué hay preston aquí de dónde viene esto iluminación iluminación esto cuanto más abajo te ibas más épico era la la dungeon verdad otro poblado uuuh aquí el fantasma o algo me han dado me han dado un de esto de miedo monster box ah esto es lo que hacía plaf oye vaya pedazo de farol este chacho mira hola te he disparado me han venenido que hija de puta este es el último piso ya verdad si esto ya además coño además parece peligroso de cojones esto tío por un momento pensaba que una cama puesta eh la varilla sabes buah tío como salto aquí macho esto es super épico este este esta esta dungeon tío tiene un montón de cosas super guays tronco mira peluche ala vamos a cogerlo si 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 voy a cogerlo pero para coger así por aquí y tirarlo a la lava mira habrá gente que lo llame peluche y no sepa de dónde viene el llamado peluche seguro 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 osea estoy convencidísimo que hay gente que lo llama peluche y no tiene ni puta idea de dónde viene lo de peluche porque se lo ha escuchado a alguien y ahí eso es oh que gracioso es verdad parece peluche y nadie sabe que es por nuestros juguetes rotos favoritos que somos nosotros el puto mic tío el puto mic el puto mic el chincheto que estas haciendo peluche estas espeluchandote un saludo mic callando este hermano pues estará en su casa estará ¿qué es esto? 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 tío no te veré oye aquí ya empieza a ser un poco más épico eh el loot está muy guay eh madre mía como tengo el trinket este de que no me explotan los creepers pues es que me la suda todo ¿sabes? voy aquí como si fuera súper poderoso tío venga y los salpeo por favor tengo otra mochila oye los bichos aquí son bastante poderosos eh también te digo o sea esto en otra situación daría mucho miedo eh estaría muy muerto ya eh oye esas dungeon son mis favoritas no además hay uno ahí que se que se regenera la salud o algo tío a romper el spawner que parezco imbécil a ver entre que se disparan ellos me disparan a mi disparo yo disparo yo disparan ellos disparo dispara para acá oye este hijo de puta tiene regeneración ¿sabes? hostia chaval aquí ciertamente habría estado muy muerto eh en situaciones normales si 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 esas dungeon son jodidas eh hostia chaval estas ya abajo ¿no? en el... si si estoy abajo del todo ya host... guion ¿qué pasa? mira esto uy buah son altos uy buah 22 minutos hasta luego tengo un poco yo no